Meganoticias con Paco Ramírez Intenso el tema económico en estos días, se dio a conocer el informe detallado 2018-2024 sobre el estado actual de las finanzas públicas, se habló de equilibrio, de que el modelo es mexicanísimo, no sé si eso sea garantía de buenos números, de un salario mínimo que aumentó 114%, la pensión anual de adultos mayores llegó a 36 mil pesos y que se invirtieron más de 5 billones en las megaobras, 5 billones, sin duda un informe de cuentas alegres, incluso al hablar de deuda pública, el secretario de Hacienda dijo que se está encontrando, ojo, no lo han encontrado, el obligado balance entre gastos e ingresos, se tuvo que admitir la existencia de la deuda pública, algo que López Obrador dijo que ya no existía, 48.6% su nivel, el monto neto 16.14 billones de pesos. Y bueno, uno se pregunta en dónde está el boquete, en dónde, en qué nos hemos gastado el dinero y saltan por supuesto a la vista las mega obras, varias aún inconclusas, los barriles sin fondo y los programas sociales que lenta, muy lenta, pero con certeza van minando las finanzas. Al final, todo esto, créanme, lo va a impactar en la calificación crediticia de nuestro país y por ende, al tener esta falta de calificación, bueno, pues la deuda cada vez será más cara, poniendo en riesgo el primer año de la nueva administración y enfrentándola con la tan mencionada y eludida reforma fiscal. Tiempos, tiempos difíciles. Vámonos con el dato duro. Leti Alcántara. Gracias a dos meses de que concluya la presente administración, los indicadores macroeconómicos no son lo que se esperaba. La economía de México ha mostrado un tímido crecimiento y prácticamente es un hecho no solo de que no se alcanzará la meta planteada por el gobierno federal de 4%, si bien nos va, el crecimiento promedio durante el sexenio alcanzará el 1%, lo que nos llevará a tener el crecimiento más bajo desde el sexenio de Miguel de la Madrid. La inflación se ubica en 5.61%, muy lejos de la meta del 3% más menos 1, mientras la tasa de interés utilizada como referencia para el crédito se ubica en 11%, en 2018 se encontraba en 8.4%. Y si bien el peso mostró fortaleza, aún no logra recuperarse del nerviosismo que generó el que la mayoría del Congreso se quedara en manos de Morena y sus aliados. Se ubica en 18.71 unidades por dólar y al cierre del 2018 estaba en 19.65. En cuanto a las variables financieras, el endeudamiento no fue el mejor. La Secretaría de Hacienda reportó que la deuda pública alcanzará el 48.6% del PIB al concluir la presente administración. Esto representa un aumento de 4.9 puntos porcentuales en comparación con el inicio del sexenio. Hacienda asegura que el incremento de la deuda pública es significativamente menor en comparación con los sexenios de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, que registraron 8 y 7.4 puntos porcentuales respectivamente. Pero al final es deuda, cuando el Ejecutivo se ha esmerado en asegurar que en el presente sexenio esta no se incrementó. Y cómo no endeudarse, cuando al menos las dos principales obras del gobierno registraron un sobreendeudamiento. El Tren Maya y la refinería Dos Bocas implicaron ya la erogación de 750 mil millones de pesos. En el caso del Tren Maya, de 2020 a la fecha se han destinado 450 mil millones de pesos, es decir, tres veces más de lo proyectado cuando se estimó el costo total de la obra en 156 mil. En cuanto a la refinería de Dos Bocas, acumula un costo que ronda los 300 mil millones de pesos, casi el doble de la estimación presentada al inicio del sexenio de 160 mil millones. Hasta aquí esta radiografía de la economía mexicana. Regreso con ustedes. Complicada. Muchas gracias, Leticia. Y establecemos comunicación con Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos, Sofía? Siempre un gusto. Buenas noches. Y a ver, una primera opinión sobre este informe de las finanzas. Pues primero que nada, muchas gracias, Paco, por la invitación. Sin duda, me parece que la lectura que nos hace Leti hace un momento con los datos duros reflejan plenamente el sentir. Tenemos un incremento importante en los niveles de deuda, que si bien podría compararse en términos de puntos porcentuales del PIB en niveles manejables, hay que reconocer que cuando hablamos, y así nos lo hizo saber también hoy por la mañana, tanto el secretario de Hacienda como el subsecretario Gabriel Llorio, se tiene que mantener por debajo del 50% de nuestra economía para que sea viable. Eso quiere decir que estamos contando que va a haber un crecimiento económico sostenido, cosa que es donde empieza a flaquear en términos de cuentas, porque este trimestre, segundo trimestre del año que se reportó el día de ayer, como bien refería Leti, pues refleja un menor dinamismo. Es decir, hemos crecido en la primera mitad del año 1.5% y el margen inferior de la Secretaría de Hacienda para el crecimiento es de 2.5%. Eso quiere decir que tendríamos que estar creciendo a casi 1.9% en la segunda mitad del año, lo cual no se antoja necesariamente el caso, entre otras cosas porque fue un año electoral y tradicionalmente los primeros seis meses de un año electoral es cuando el gasto público se incrementa y cuando, por supuesto, hay mayor dinamismo económico. Además, hasta ahora contábamos con cierto nivel de crecimiento en Estados Unidos, mismo que ya hemos visto que se empieza a ralentizar. Y ciertamente el contexto, digamos, geopolítico no ayuda porque muchos inversionistas estarán esperando que ocurra la elección en Estados Unidos antes de retomar las inversiones. Me parece que el caso más icónico es el del señor Elon Musk. No es el único, pero ciertamente empieza a revisarse cierta tendencia de desaceleramiento. Yo creo que regresando a las cimientos públicas, tenemos que tener claros que para que se pueda mantener el endeudamiento del 50% del PIB, necesitamos tener una economía cada vez más grande porque también es cierto que los ingresos petroleros, los ingresos, digamos, que aporta Pemex, pues son cada vez menores en este trimestre. Vimos incluso que hubo una pérdida neta por parte de los ingresos del gobierno federal, pues ciertamente son registros en niveles mínimos históricos. México Evalúa registra que es el peor nivel de ingresos dedicados a la petrolera mexicana en 35 años. Caray, oye, entonces estamos, no digamos lejos, sino lejísimos de esa meta del 4% de crecimiento, lejos incluso del 2, el 2.5% en el que en las últimas administraciones se ha venido cerrando el crecimiento del país. No, sin duda me parece que, mira, la última vez que vimos un crecimiento de por arriba del 1.5% fue en el primer trimestre de 2022, justamente cuando veníamos retomando la trayectoria de crecimiento pospandemia, y antes de eso, pues en el rebote que hubo en 2020, pues al final del 2020, después de la caída, contracción tan dura que tuvimos en los primeros dos trimestres. Entonces, yo creo que se antoja muy complicado, y parte de la sostenibilidad de las finanzas públicas tienen que ver justamente con las fuentes de ingresos que hemos visto, ya mencionaba yo, el tema petrolero no es suficiente. Vemos que ha habido una buena inversión física en términos, digamos, del monto por parte del gobierno federal, pero aquí la pregunta de fondo es si eso va a tener réditos, digamos, en productividad o en mayor capacidad de producción en el largo plazo. Teóricamente, dirías, bueno, pues una refinería que no pierda dinero como podría ser dos bocas, sería buena idea, siempre y cuando en efecto deje de perder dinero. Lo que creo que tenemos que hacer de manera urgente es revisar Pemex por dos razones. Primero, el endeudamiento y el costo, digamos, de su deuda, que no vaya a contaminar la deuda del gobierno federal. Y por otro lado, pues que podamos revisar que ocurra coinversión privada para efectos de exploración y extracción del crudo del subsuelo, que es donde Pemex es verdaderamente productivo. A ver, ya tocaste el tema de la deuda, Sofía, y bueno, ya vemos ahí, 46.8 va a cerrar tentativamente, que no es mucho, pero tampoco es poco. Finalmente, no se concreta aquello de no va a haber, se va a acabar la deuda en México, pues no es cierto. Pero a ver, ¿de qué manera impacta esto en la calificación crediticia del país? Muy importante esa pregunta. Tú mencionabas hace un momento que para que la calificación crediticia no cayera, pues necesitamos varios elementos. Uno, como te decía, es revisar las finanzas públicas de Pemex, entre otras cosas, porque ahorita el gobierno federal, digamos, funge como una suerte de respaldo, pero eso no quiere decir que ahorita las calificadoras estén considerando la deuda de Pemex como parte de la deuda soberana de todo el país. Esa es la primera. Sin embargo, en el momento en el que Pemex empiece a entrar en incapacidad de pago, obviamente el gobierno federal tiene un límite. Si no se revisan las finanzas públicas de Pemex, es muy probable que, digamos, que nos degrade en términos crediticios. Punto número dos, el riesgo país tiene que ver con un contexto geopolítico y tiene que ver también con un contexto doméstico. Hay estos dos elementos. Y en términos domésticos, me parece que es muy importante que volvemos a ver el plan C de la reforma al poder judicial en particular, porque hemos visto al secretario de Hacienda en reiteradas ocasiones salir a decir que hay certidumbre jurídica respecto al Pemex, pero es como si tú le pidieras al administrador de tu empresa que te tramite un amparo. Eso se lo pides a un abogado. Y ahorita lo que necesitamos no es al secretario de Hacienda prometiendo no suertes a jurídicas, sino justamente a la candidata electa pues haciendo una suerte de anuncio que la reforma al plan al Poder Judicial pues no va a aceptar la autonomía. Creo que eso además no es algo que pueda hacer la virtual presidencia electa en este momento. Habrá que esperar primero que reciba su constancia de mayoría alrededor del 8 de agosto y posiblemente posterior a esta fecha porque recordemos que el dictamen para esta reforma constitucional iniciará el 9 de agosto, es decir, un día después, pero por parte de una legislatura saliente. Entonces, no será que a partir del 1 de septiembre que la legislatura entrante podrá o no tener una discusión al respecto. Oye, vamos a creerle en un discurso reciente de Claudia Sheinbaum al cuestionarla sobre esto, dijo, vamos a esperar. Como diciendo, aguántenme tantito porque yo todavía no puedo decidir, pero vamos a esperar. A mí me da la idea de que va a tratar de alargar esa aprobación del llamado Plan C para evitar esta suerte de complicaciones en su administración. Agregado a eso, te pregunto, hablábamos hace un momento de... Hablabas de Pemex, pero yo quisiera hablar también de Dos Bocas y quisiera hablar de Tren Maya, dos de las mega obras que no han sido terminadas, que no ves para cuando empiecen a generar ingresos al país y la situación también ahí se puede complicar y aún más, ¿no? Mira, primero, para cerrar el tema de Pemex, creo que en efecto, Dos Bocas sería la refinería más productiva, digamos, como la más moderna y esperaríamos que ahí se pudiera refinar. Hasta ahorita, en las refinerías de Pemex, la única que es rentable es la de Deer Park, que está en Texas, en Estados Unidos, y aunque es de Pemex, entonces se considera como exportaciones de petróleos y derivados. No se considera producción nacional para efectos contaminados. Punto número dos, ciertamente habrá que esperar a ver si podrá refinar y si el costo de operación no es mayor a la utilidad que deriva. Parte del problema de Pemex refinación es que, insisto, históricamente ha perdido dinero. No somos buenos refinando, somos buenos explorando y extrayendo el petróleo del suelo, pero para eso se necesita inversión privada, misma que se ha ido sacando a lo largo de este septiembre. Y en términos del Tren Maya, ya nos anticipaba Leti, pues ciertamente se ha gastado 70 veces más de lo presupuestado en lo que va de enero a junio. Solamente en este año se ha gastado 70 veces más de lo presupuestado. Y eso es, pues prácticamente 70% más que el año pasado. Es decir, el año pasado se tenía contemplado un monto mucho mayor al que se tenía programado este año, pero aún así, ahorita es 70% mayor. Y ciertamente, pues eso acaba afectando de manera muy directa a las finanzas públicas. Es distinto, por ejemplo, a los ramos autónomos, que invariablemente se nos dice desde la mañanera, que se están descalcando las finanzas públicas. Y ciertamente, al revisar los datos, vemos que los autónomos siguen gastando menos de lo que se ha presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda. Y quisiera hacer una mención muy particular a un tema que me parece relevante, que son los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios, como tú sabes, son ingresos que pagamos, que quienes pagamos impuestos somos prácticamente toda la población. Por un lado, el IVA, que es el impuesto al valor agregado que se paga en el consumo de todo lo que compramos todas las personas. Ese ha ido muy bien. Digamos, ha estado por arriba del programa de manera importante, insisto, porque el consumo privado ha estado muy sólido. Pero el rubro de impuestos sobre la renta, el famosísimo ISR, ese se queda por debajo del programa. Entre otras cosas, debido a un aumento temporal de las compensaciones y voluciones. Entonces, en resumen, tenemos menos ingresos tributarios en términos del ISR por condiciones específicas. Tenemos una buena recaudación en términos del IVA, lo cual es muy importante, pero nos sigue costando en todos los apoyos que se le dan a Pemex, tanto en las deducciones del DUC como en las prórrogas para pagar esa contribución que se tiene por ley por parte de Pemex. Escuchamos hace, me parece que fue el día de ayer, que incluso se le daba una prórroga a Pemex hasta finales de septiembre para pagar el derecho de utilidad compartido del DUC de mayo. Entonces, no solamente le estamos disminuyendo la tasa, le estamos dando prórroga para pagarla y eso tiene que ver con la poca eficacia, la baja productividad y sobre todo las enormes deudas que se están arrastrando Pemex en parte derivado de una incapacidad de generar y ser rentable en la refinación. Tiempos difíciles. Sofía Ramírez, te agradezco enorme como siempre estos minutos para Meganoticias. Un fuerte abrazo, Paco, hasta luego. Gracias, hasta luego.